¡Atención chilenos y chilenas! ¡Llegó el evento más esperado del año! ¡Donde tiramos todas las ofertas a la parrilla! ¡Llegó el gran Red Fry de Unimark! ¡Hasta 40% de descuento en cervezas seleccionadas! ¡Trutro entero de pollo 2.190 pesos al kilo! Y además aprovecha esta oferta exclusiva en unimark.cl y app ¡40% de descuento en papas fritas rústicas Marco Polo! ¡Este verano, nosotros te lo llevamos!